Hola, bienvenidos a una emisión más del programa que da a conocer gran parte de las actividades de la fuerza pública en beneficio de nuestro país. Esto es Acciones para la Paz. Bienvenidos. Hoy hablaremos sobre la captura por parte del Ejército Nacional de 18 personas por explotación ilícita de yacimientos mineros en Antioquia, el rescate de tres especies de fauna silvestre por la Armada de Colombia en Nariño y más acciones de las fuerzas militares y la policía en la semana. En el marco del plan de campaña Ayacucho, el Ejército Nacional capturó en Bello, Antioquia, a 18 sujetos que pertenecerían al grupo delincuencial organizado La Torre y el Pinal por el delito de explotación ilícita de yacimientos mineros. Ante el incendio que se registra desde hace una semana en el Parque Regional de PIC, ubicado en el centro de la isla de Providencia, la Fuerza Aérea Colombiana apoya para sofocar las llamas con un helicóptero UH-60 Black Hawk y una aeronave C-295 que ya fueron enviados a la isla. Unidades de la Armada de Colombia impidieron que tres especies de fauna silvestre en vía de extinción fueran comercializadas ilegalmente. Se trata de Peter, un oso, Marquito, un mono y Campanita, una tortuga, que habrían sido extraídos de su hábitat natural para ser comercializados de manera ilegal y algunos para el consumo humano en el departamento de Nariño. En la celebración del Día de la Afrocolombianidad, la Policía Nacional acompañó la graduación de 500 jóvenes monitores de paz en San Onofre, Sucre, a través del Laboratorio de Paz, Convivencia y Seguridad, que es una iniciativa de la Policía dirigida a fomentar la convivencia pacífica y fortalecer los lazos de confianza entre la comunidad juvenil y las autoridades. Con reflectores, sonido y perifoneo terrestre, las fuerzas militares continúan la búsqueda de los cuatro niños perdidos en la selva del Caquetá. Con estos orientadores visuales y auditivos, se pretende que los menores observen y escuchen las señales para que puedan llegar hacia las tropas o realizar algún tipo de señal que permita ubicarlos. Gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de Acciones para la Paz. Nos vemos en ocho días con más actividades de la Fuerza Pública en beneficio de los colombianos. Gracias por ver el video.